Bueno, partido tenso, libera un gran equipo, ha estado muy disfrutado, la verdad que a partir de la exclusión hemos sufrido porque hemos tenido que gestionar mejor los espacios, ellos han tenido el peso ahí, han llevado otra bola, tampoco han dejado peligro excesivo y realmente bueno, creo que hemos trabajado bien el triunfo y es una victoria.